¿Por qué cuando estamos juntos nos estrellamos contra las ventanas? ¿Por qué cuando nos callamos nos desgarramos el alma en pedazos? No hay día que podamos acercarnos, no hay día que podamos abrazarnos Siempre buscando paredes y abismos para amarnos ¿Por qué si nos queremos tanto nos retamos a muerte a diario? ¿Por qué nos arrepentimos con las manos tan llenas de agravios? Somos iguales tú y yo, no cabemos en el mismo verso Somos iguales tú y yo, nos queremos pero no sabemos Somos iguales tú y yo, nos tocamos pero no nos vemos Somos iguales tú y yo, nos extrañamos y aquí estamos Somos iguales tú y yo, no cabemos en el mismo verso Somos iguales tú y yo, somos iguales tú y yo, nos extrañamos y aquí estamos Somos iguales tú, somos iguales tú y yo, somos iguales tú y yo, somos iguales, ¿por qué?